Buenas noches, damas y caballeros. Perdón por la intrusión, pero aquí tenemos una oferta sin comparación. Una oferta que no puedes resistir. Este es una liquidación total de todo el Ártico. ¡Liquidación total del Ártico! ¡Todo, todo, todo! ¡Rápido, rápido, rápido! Sí, es verdad. Tenemos todos los glaciares en precios bajas. Pero es importante que pides ahora, porque estos glaciares no van a existir mucho más tiempo. Llama ahora el número abajo de la pantalla para pedir tu propio glaciar. Llama ahora. Estos son los últimos días de liquidación total del Ártico.